¿Qué tal amigos? Soy Tauwey, como siempre, bueno no como siempre, esta vez estamos con Monty y con Ro de nuevo Estamos acabando el Super Mario 3D World, ¿dónde? Ah, ya murió, ujule Estamos en el último nivel, no! Pero más bien estoy en el último nivel, ya se acabó la, este, ay, del mundo estrella Que feo se siente estar solito Aunque bueno, he de decir que la verdad, aunque... Es menos caótico, ¿no? Sí, y aunque Roy y Monty, este, digo, Roy, sí, y Monty juegan bien Esta vez como que le floquearon y fue así de, ay, yo no sé, la burbuja Como podrán ver en el video anterior Es mucho caos Aunque sí servía que, por ejemplo, estuvieran, digamos, ahí guardando el terreno en lo que yo andaba flotando hacia la nada Así que ahorita es más estrés porque voy solito a ciegas Y pierdo, se pierdo todo el progreso porque nos harían game over Espero que aquí esté la bandera Acabamos con este infierno No, todavía falta, hay que cruzar Espero que me den una vida, al menos para regresar Demones Bueno, ese fue el fin del mundo estrella Ya no me fijé en cuál estábamos Sí, pero ahorita los regresaré A la vida No se preocupen, amigos Ahí vienen Con cinco vidas ¿Ven? Lo resucité como un dios ¿Qué fue el código Konami? No, es que para que no te quedes solo Ahora estamos en el mundo hongo Ya ni sé en qué mundo estamos Y este es el mundo flor Sí, será el que lleve el título del video Pero creo que queda suficiente batería Aquí hay que convertir todos en amarillos Pero que no se queden azules ¿Y esos cosas se pueden matar? Solo con tanukis o el ataque de Rosalina ¿Todos, todos, todos? Todos, todos Ya faltan pocos Oh, como dios Oh, dios Bueno, ok Ya casi están Tócalos, tócalos A ver, quédate ahí Ahora, toca, toca el segundo Ahí está, ya está ¡Ven, calé! Es que estabas como a la mitad de un parkour en la pared Pero La verdad es que volteé a ver el corazón que brilló y morí Agárrate, agárrate el gato El pelagato Agárrate tú también, Rob, el gato Déjenme uno a mí Y trepen Trepen Está bien bonito el gatillo Bueno, aquí Espérame Ah, bueno, está bien Es lo mismo Si quieren Y si te agachas, se agacha como gatito Venga, distraerte Y ya va, chúrrale Ah, por cierto Los morados sí se pueden matar Si los matas Digo, si los matas Si los pisas cuando estén en morado ¿Vas por los del centro, Bunti? Ah, bueno A ver Que vaya roo, entonces Bueno, ok Bueno, yo voy Ahí están Vamos, pues tú Tú No sé por qué se regresó Ok, ya casi Yo digo que mandemos estos bloques al diablo Y ya vayamos por la bandera Con los bloques Digo, los Los Del switch Yo te salvo Oh, demasiado tarde Corre, la bandera Corre Con gato puedes trepar hasta arriba Es cierto Sí, es que el gato es de lo que Primero que te sale en el juego Pero como nos brincamos Los primeros niveles Ah, pero es que El tuyo como Además es el gato especial El que sí se transforma en estatua Eh ¿Por qué? ¿Porque tengo cascabel? Ajá Porque es un cascabel rosa Los cascabeles dorados son normales Y los rosas son especiales Esos son los de la suerte Pero yo ¿por qué tengo eso? Porque fue el que nos tocó Todos teníamos Y todos los perdimos Menos tú Sí ¿Cuánto quedan? ¿25 minutos? Sí Muy bien Ahora Pues a ver en ese de las plantitas Según yo aquí el medio Yo es golpear a las plantas Hasta matarlas Son plantas muy largas Así que aguanten muchos golpes Eh No en todo esto es obligato Si alguien tiene flor de fuego Agárresela Para encender las antorchas ¿O qué? Ya no voy a ser gatito Se queda en la reserva el gato Creo que el fuego no nos daña entre nosotros Así que está bien Porque además también es la forma más efectiva De matar a las plantas Así que tú va loca También este Ahí agárrate ¿O no? No, no, está bien Ya, te la quedas No, echaste el gato Bueno, así que Montice el gato Déjame ponerle pausa Pero no me gusta De modo Sí, ya es que aquí la estrella se consigue encendiendo todas las antorchas Aparte que es más fácil ir así Bueno Creo que hay un camino alterno acá arriba Que es un poco más fácil Si quieren vamos No te preocupes El gato queda ahí guardado Pero Ok Cuidado, cuidado Hay que brincar en esta plataforma Y de aquí a la que sigue Cuando estén listos vamos a las que sigue Ya solo tú tienes fuego Oh, está bien Bueno, hay un fuego, un gato y una en la reserva Pero si quieren guardarlos para el siguiente nivel Oh, eso fue una pérdida de tiempo Bueno, hay otro fuego Porque el fuego anula el ataque de Rosalina Así que Ya no está tan conveniente Bueno, pues sí, háganse burbujas Ay, no Por adelantar tanto Yo iba a hechar burbujas Ay, no llegamos al chico A ver, aquí va el fuego para el que lo quiera Bueno, agárrate Agárrate para que crezcas Oh, bueno Bueno, solo vámonos ya Ok Listo Bueno, entonces Primero es mi consejo de ir por arriba Aunque creo que eso nos dio un par de vidas Que luego no perdimos Pero la intención es lo que cuenta Esperen, que son sus Estas son las últimas vidas, ¿verdad? Sí, sí Cuando estén listos, síganme Y ya nos vamos Pero sí hay que correrle Ok Si quieren, entonces aquí Corre, corre No, no Me hice burbuja Bueno, ok Dejaremos este nivel por la paz Y nos iremos por el de al lado Este Viendo rodistas Sí Luego en el video de extras Retomaremos los niveles Para que los vean completos Lo que pasa es que ya casi terminábamos Vamos al de arriba Y el de arriba es como una persecución Sí, así que aquí sí Nada de ohana Ni nada Soy muy lenta No voy a hacer burbuja Apriete el botón Y también Ok Ahora córranle ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿Agua? Sí, el agua Con el agua Pues ahora sí que le trepas No se preocupen Dejenme a mí Bueno, la pantalla se mueve sola Solo ignoren esas cosas negras Que vienen ahí Para acá, para acá Ay, creo que ese no lo podremos romper Ay, no, me atrapo Ah, ahí está Bendiciones Cuidado con los picos Cuidado con los picos Vienen en secuencia Cuando vean que viene una de las siguientes Tienen que brincar en su plataforma Así No No entendimos cómo Tal vez aquí hay armas Así que si quieren agárranse Ah, son gatos Agárrenle gatos Y llévate el otro Para la reserva Sí Ahorita que estés arriba ¡Avanse de un tío! ¡Sali! ¿Tú moriste o qué? Sí Para agarrar el gato Me comió la peste negra Ah, claro Eso es lo que se podían romper Pero ya ni no No Ya no sé, gatito Hay uno de los de los de los de Sí Ahí No Corre, corre, corre ¡Nooo! ¡Eh! ¡Tú morir! Dale al pavo con tu Bueno, no le des No le des Está bien Gracias ¿Alguien quiere un gato? Bueno, jugás tu módico Agárrate ¿Se sirve para algo? No estoy dando Sí, para pegarte a la pared Cuando venga la tanda de picos Ahí viene Ándale, así ¡Ven, brinca ahí! ¡Fuck! ¡Brinca ahí! Agárrate Agárrate, loco Agárrate, loco Y lárgate ¡Nooo! Me persigue Ya no hay picos Ya no hay picos Me persigue Sí Alago, alago Ahí Aquí hay un trampolín Ya morí ¿La vida? Sí Creo que acá arriba ya Ah, no Sí No veo Ah, pues vámonos Vámonos de este infierno Te salvé de eso No se detienen un queso negro Sí, justo en esa línea se detenían Pero sí, es para paniquearte De que dices Ah, me salí No pasa nada La cámara ya está en rojo, ¿verdad? Sí Bueno, seguiremos Hasta que la pila se detenga Así que de una vez Gracias por ver el video ¿Sí se guarda? Sí Sí, sí No sabemos cuánto vaya a durar Cuánto quede la pila Tal vez No sabemos Se detiene abruptamente Sí, exacto Si quieres saber al de la izquierda Digo derecha, derecha, perdón Perdón Lo vieron Pasa Lo vieron Sí Sí Ah, este también es de esos De la lava azul Y además hay que correr ¿De la qué? Lava azul Corre, corre maldito, corre Ay, pero hay foguito Sí Agarre, agarra También una opción Puede ser ir por arriba del tubo Así Vivió trampos Agárrate el reloj Eso, siguen, siguen Siga, siguen Vamos Ay, me empujaron No importa Sigue Sigue, le agarra el reloj Y no se detengan Ahorita los alcanzo Es que uno va a salir por el fuego Y el otro sin fuego Mátalo, mátalo Mátalo, rosa Mátalo Me mató antes Bueno, deja, Monti Hay que agarrar un reloj Si no vamos a morir ¿Y dónde hay un reloj? Aquí, ya lo tengo Aquí hay otro reloj Muy bien Ahora váyase por el tubo Pero no, no, no Ah, ya eres de la lava ¿Quién se agarra el tubo? No, 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 no No, 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 no Agarra el reloj Corre Corre, corre Sigue grabando esta cosa Ok Ok, si quieren adelantense Yo agarro la flor para la reserva Eso, eso No importa Ok Muy bien Muy bien Vamos, vamos Lo que pasa es que ya estaban enfrente de los relojes Qué frustración No No llegó Así es, así es Tú por uno y yo por otro A ver quién muere Ah, ya no fui por uno Ah, nadie murió Estuvo bien Agárrate los relojes Agárrate los relojes Te agarro Y vete al tubo Vete al tubo Por lo que más quieras De dentro Ya Ya Muy bien Ahí vamos detrás de ti Esta vez sí llegamos Y aquí estaba la Ah, no Hay que matar a todos los gombas Muy bien Ah, no Digo, no Digo, muy bien por eso Ahí está Ah, ya era tu vida a cero No, ya era tu vida a cero No, querido Cierto A tu, a tu Ahí está Igual hasta bandera No puedo creerlo Se grabó Sí Sí Llegamos al final Ay Dios Ah, bueno Estuvo bien Pasa No puedo creerlo Ah, bueno No puedo creerlo